¿Qué es la reivindicación? Está muy bien, ¿no? Esto que decís de que está buena la reivindicación y que ha sido casi un negado. Fijate que he revisado 30 o 40 libros de relación a lo del negado, 30 o 40 libros de texto, de escolares y demás, y en uno solo encontré una mención a Güemes, un artículo que habla sobre la muerte de Güemes. Quiere decir que todos los demás patriotas, San Martín, Belgrano, todos los demás tienen un lugar en cada uno de los libros de texto, sea el grado o el año que fuera. De hecho ellos mismos también lo han reconocido con el tiempo, los mismos patriotas, el mismo San Martín, el mismo también Belgrano. Y justamente tuvo problemas con San Martín, que lo negó y que después lo tuvo que reconocer, obviamente, con Belgrano y con Paz. Con Belgrano ocurre algo singular, ¿no es cierto? Belgrano era tan particular y Güemes, siendo soltero todavía, tiene una relación amorosa con una mujer de Salta y aparentemente era bastante escandalosa la relación, ¿no? Es propio de la juventud. Y entonces, bueno, esa situación provocó el enojo profundo de Belgrano porque no podía permitir, alguien era tan correcto, tan religioso, tan pulcro en todo lo que era con las relaciones y demás. Entonces lo sanciona y lo manda a Buenos Aires, ¿no? Como una forma de castigarlo por esa situación. Que una persona con esas condiciones morales no podía desempeñarse en su ejército. Bueno, Salta lo reconoce como la persona que estuvo muy cerca de los pobres, ¿no? El protector de los pobres. Seguramente. Fíjate que su ejército estaba integrado por regulares, ¿no es cierto? Por soldados que siempre hubieran estado en el ejército. Pero él tiene la particularidad de que incorpora a gente más humilde, a gente más pobre. Las incorpora, pero no las incorpora en una leva obligatoria, sino que voluntariamente los incorpora, los invita a que se incorporen a su ejército y forma ese ejército fabuloso de gauchos, ¿no? Y seguramente, ¿no? Que da letra para que Lugones haga su libro, ¿no? La guerra gaucha y después lo conviertan en película, ¿no? En la década del 40. Pero fundamentalmente su ejército era distinto. Luchaba por defender ese territorio del norte, fundamentalmente de las incursiones de los realistas, de los españoles, que habían quedado muy poderosos en el Alto Perú. Y, bueno, fundamentalmente luchaba contra el propio poder que le generaban el grupo de poderosos, por decirlo con el mismo término, de poderosos que había en Salta, ¿no? Seguramente. Fíjate que él tenía en contra en muchas ocasiones, gobernó la provincia, era gobernador y intendente de Salta desde el 15 hasta el 21 que muere. Y obviamente tiene, en muchos casos, está en contra del cabildo y está en contra de los poderosos, los que estaban vinculados al comercio con el Alto Perú, que tenían muchas relaciones con el Alto Perú, que se cortaban con todas estas situaciones que él provocaba. Y en muchos casos hubieran querido, hay muchos, hay ejemplos de algunos de esos habitantes del norte que hubieran querido, que hubieran sido siguiendo territorio español, porque comercialmente era más conveniente. Es un poco, ¿no?, seguir la historia desde aquel entonces a la actualidad con hechos que se han ido repitiendo en la convivencia de tantos poderosos, con fuerzas políticas, que de alguna manera hacían que quienes luchaban por los derechos de los más humildes no siempre triunfaban. Seguramente. Y fíjate que es una cosa curiosa, porque Güemes abraza la causa del país, la causa de Mayo, y era hijo de un funcionario del gobierno español allí en Salta. En realidad el padre estaba, era funcionario en Jujuy, ¿no es cierto?, eran las reales cajas de Jujuy. Y en el acta de nacimiento de su bautismo, ¿no?, que ocurre el 9 de febrero, el nacen 7, el 9 de febrero lo bautizan, y su padrino es un engumbrado funcionario real, ¿no es cierto?, en 1185 estamos hablando. Quiere decir que su padre y su familia estaban estrechamente vinculados al poder económico. Su padre era un hombre muy culto, al decir, de sus biógrafos, y era un hombre que estaba en una posición económica desahogada. Al parecer algunos de sus biógrafos dicen que le habría dado una educación particular, y hay otros que también dicen que ha estado en Buenos Aires en el Real Colegio Carolina. La cuestión es que estaba muy bien educado, muy bien formado, por profesores de filosofía y demás que le había brindado su padre en los años de la niñez a Güemes, ¿no? Güemes, en este caso también, vamos a contar un poco también de su vida personal, tenía un problema en su garganta, y eso hacía que quienes lo acompañaban también en alguna medida se burlaran de él. Ha provocado hilaridad esa situación de que él tenía... Era muy gangoso, aparentemente le faltaba la campanilla, entonces poder expresarse, poder hablar, para él... Había tenido un problema en su juventud siendo chico, y entonces expresarse, dice que le generaba un gran esfuerzo, poder hablar, poder comunicarse, era un gran esfuerzo, y eso seguramente ha sido el asmerreír de los que se oponían a su gobierno, uno de los que estaban en contra de él, ¿no? Siempre enfrentado, no solamente con los ricos y los poderosos de Salta y Jujuy y toda la región que gobernaba, sino también con los poderosos de Buenos Aires, ¿no? Porque tuvo muchos, así como Belgrano, San Martín y Paz, de alguna manera estuvieron en contra de él, y después se rectificaron y lo reconocieron como un héroe, como un luchador, como un billonario, como un progresista. En Buenos Aires también todas las veces, todos los gobiernos directorios, todos estuvieron siempre en contra de él o perjudicándolo de algunas situaciones, ¿no? Luis, bueno, él fue caudillo, estuvo al frente de la guerra gaucha, fue gobernador de Salta, pero a su vez tuvo una vida personal, ¿no? Se casó y tuvo hijos. Se casó con Carmen Puch, aparentemente ella era de muy buen poder económico, seguramente una familia muy vinculada en Salta, porque no sé si un familiar directo después fue gobernador de Salta, familia directa de ella, del mismo apellido, obviamente. Y la familia de ella también, no solamente vinculada económica, sino vinculada políticamente, ¿no? Ella se casa con ella y tiene tres hijos, ¿no? De los cuales uno de ellos fue gobernador de Salta también, ¿no? Y casado con otra Güemes, ¿no? Es una cuestión de que Güemes, Güemes, son los hijos, ¿no? Es una cuestión que es raro esta vinculación. Y él muere muy joven, pero además tenía una enfermedad que hizo que un disparo produzca también su muerte, acelere su muerte. Muere a los 36 años, y fíjate qué curioso, ¿no? El médico de... El médico... Güemes era muy amigo de John Redhit, que era el médico personal de Belgrano, a su vez, ¿no? Por eso mi confusión. Es el médico que lo asiste a Belgrano en el último momento de su muerte. Y le regala el reloj. Aquí en Belgrano le regala su reloj de bolsillo, que después, lamentablemente, lo robaron, ¿no? Pero Güemes, Martín Miguel de Güemes, era amigo de John Redhit, y John Redhit siempre le recomendaba, al parecer le recomendaba, el cuidado que debía tener con su propia persona, ¿no? Hay algunos de los detractores de Güemes dicen que nunca estaba en la primera fila de la batalla, o sea, que siempre estaba como a la saga, como Esperanto y demás. Y aparentemente hay quien dice que esta situación era por su precario estado de salud. No es que tuviera problemas para desenvolverse ni nada, pero una herida, en esa época tan cruenta de la vida argentina, podría haber significado su muerte, como de hecho ocurrió. Era hemofílico. Era hemofílico, sí. Y entonces, bueno, la cicatrización hubiera sido imposible, cosa que pasó. Y resulta que Martín estaba en la casa de su hermana, de Macacha Güemes, y aparentemente escuchan los disparos, se escuchan los disparos, bueno, salen, se arman y montan a caballo, y ante el grito de alto quien vive, ¿no? De la circulación en ese entonces, grita, viva la patria, y eso le cuesta el disparo, ¿no? Un disparo, varios disparos, no importa cuándo, pero uno de los disparos le alcanza en la espalda. Entonces se retira de la ciudad, y bueno, lamentablemente, este lugar se llama... En donde lo encontraron, en donde muere la horqueta, creo que... Claro, la quebrada de la horqueta, perdón. La quebrada de la horqueta. El lugar se llama la quebrada de la horqueta, que es donde él está con sus segundos y con la gente que lo acompaña, con su ejército, en un castre improvisado por uno de sus subalternos, y muere allí, y es enterrado en la capilla del Chamical, que era la más cercana. Después sus restos son llevados a la Catedral de Salta, ¿no? Donde, en un lugar de la Catedral, hay un espacio que se llama Panteón de las Glorias del Norte, donde están Eustoquio Frías y otras personas, y está enterrado allí. El lugar principal es el de Güemes, y años después está su esposa, Carmen Puch, también fue ingresada al Panteón de las Glorias del Norte. Se discutió si era o no el lugar de Carmen Puch, pero Carmen Puch muere tras él, muere a los pocos meses de él, ¿no? Porque se abandona, ¿no? Como dice Juan Manuel Agarrito y lo cuenta, y entonces, bueno, cuando el gobierno vio que estaban los restos de Carmen Puch, o alguien lo autorizó, sin que las autoridades superiores lo supieran, no había otro lugar donde pudiera estar ella que fuera al lado de él, ¿no? Sin duda es la historia que cuenta eso, ¿no? Que ella se abandona, se encierra en una habitación y deja de comer. Sí. El dolor, ¿no? Sí. Dicen que, bueno, ella tiene una larga cabellera, como se usaba en aquella época, ¿no? Y lo primero que hace es que se corta el cabello, no lo pudo ver en los momentos de agonía, ¿no? Él tenía una rara costumbre de mandarle permanentemente mensajes, emisarios con mensajes, cuál era su situación, pero no en estos días, sino antes. Siempre se comunicaba con ella. Entonces, bueno, se corta el cabello y se pone un velo y se encierra en esta habitación, en un rincón de la habitación, cuentan, y, bueno, muere a los pocos meses. Yo no sé cuántos meses pasaron, pero ella muere a consecuencia de esto. Y fíjate que él, Güemes le escribe a, le dice a José Ignacio Borritti, el padre de Juana Manuela, le pide que vele por sus hombres, Carmencita, la esposa Carmen Pucho y sus hijos, ¿no? Y dice, como una premonición, le dice, ella vendrá conmigo y morirá de mi muerte como ha vivido de mi vida, ¿no? Fíjate que es terrible porque, bueno, me parece que él, como una premonición, dicen, porque pareciera que él supiera que ella lo iba a seguir. Martín tenía 36 años, un hombre muy joven, jovencísimo, y ella era mucho más joven que él. ¿Y murió un 17 de junio del año? Murió un 17 de junio de 1821. La historia empieza a darle su lugar a partir de ahora. Seguramente, esto que decíamos de los libros de texto y demás, pienso que se lo merece. No hubiera existido la posibilidad de que, primero, si él no hubiera estado, hubieran pactado con los españoles y hubieran vuelto a ese territorio los españoles, ¿no? Y, segundo, si tiene ese sistema de guerras que él provocaba, que le sacaba los caballos, le sacaba las armas, los españoles tenían que abandonar, divisiones enteras porque se quedaban sin esos elementos. Tenían los soldados, pero no tenían cómo luchar con ellos, cómo que esos soldados lucharan. Seguramente, es muy probable, lo dice San Martín también, ¿no? Que lo nombra general en jefe del ejército del norte porque necesitaba a San Martín que él siguiera con eso que estaba haciendo porque era la única forma. Los españoles, los realistas, eran fuertes en el Alto Perú. Y si él no hubiera estado allí conteniéndolos, y fíjate que no son tantos años, ¿no? Desde el 15 hasta el 21, que él es gobernador, pero lo que hizo en ese momento fue muy importante para lograr que después de tantas invasiones y cuando entra Barbarucho Gómez, Barbarucho Vélez, al asalta y él se tiene que ir porque va herido y demás, después que muere, su ejército logra que por última vez los españoles invadan Salta. Quiere decir que su muerte no fue en vano, porque sirvió para que, aunque no estuviera él, sirvió para que dijera, bueno, hasta acá llegamos. Esto terminó. Gracias.